Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a descubrir una novela más del eterno candidato al premio Nobel de Literatura, Haruki Murakami. En la primera edición de esta serie de videos, hablamos de mi novela favorita, Tokyo Blues, de este mismo autor. Y vas a encontrar la recomendación ya sea en la parte de abajo, o arriba, o no sé dónde le esté poniendo Hugo, pero ahí las encontrarás. En esta ocasión vamos a hablar de su novela de fantasía y ciencia ficción escrita en 1985, El fin del mundo y Un despiadado país de las maravillas. Se puede decir que esta novela son dos libros al mismo tiempo, ya que son dos historias que se están viendo al mismo tiempo como si fueran un espejo. En una vamos a conocer el fin del mundo, una ciudad amurallada donde la gente para poder entrar tiene que dejar su sombra atrás, como si fuera una parte de su cuerpo o su ropa. Y mientras esta las va a esperar en una especie de establos donde viven unicornios, cada persona va a tener que adaptarse a la ciudad adoptando una profesión. El protagonista de esta historia es un muchacho que llega a la ciudad y se le va a dar de profesión el lector de sueños. El lector de sueños es una persona que se va a encargar de ir a la biblioteca del pueblo, donde en vez de guardarse libros, lo que se guardan son cráneos de unicornios, los cuales contienen los sueños de las personas que habitan este mundo. Pero el joven no va a encontrar la manera de hacer su profesión, ya que tendrá una pequeña distracción, una hermosa bibliotecaria que es la que custodia el edificio. Al mismo tiempo, vamos a ir conociendo la historia del país de las maravillas. A este hace referencia el Tokio de los años 2000, un mundo futurista donde la gente utiliza su cerebro como procesadores de computadora para realizar cálculos increíblemente largos y difíciles. En esta historia, el protagonista es el informático, un hombre de edad mediana que un día es contratado por uno de los científicos más famosos de este mundo y le pide realizar un cálculo muy difícil que solamente este hombre puede realizar. En su juventud, él fue voluntario para que se le realizara una actualización en el software de su cerebro, con el que puede realizar un cálculo computacional casi imposible que el científico necesita para sus investigaciones. Cuando el protagonista termina de realizar sus funciones, el científico le da su paga, pero aparte de eso, le va a dar un regalo. Este regalo va a ser el cráneo de un animal misterioso parecido a un caballo, pero que va a tener un agujero justamente a la mitad del cráneo. Este cráneo se convierte rápidamente en una maldición para nuestro protagonista, ya que una agencia secreta lo empieza a perseguir buscando este objeto tan misterioso y al parecer también lo están deseando con fervor unas extrañas criaturas subterráneas que adoran a peces prehistóricos, muy al estilo de Lovecraft. Debo decir que cuando abres el libro, lo primero que vas a encontrar es un mapa del fin del mundo, que para mí sinceramente es un gran spoiler, porque cuando lo vi inmediatamente supe cómo iba a terminar el libro. Pero no le quita el mérito de que es una novela bastante entretenida, ya que ese mundo de fantasía con hombres sin sombra y ese mundo futurista con hombres computadora perseguidos por sectas infrahumanas es bastante detallado y entretenido, así que no dejaría de recomendarlo por ese detalle. Mi personaje favorito de este libro es el protagonista de la historia de fantasía, el lector de sueños, ya que este muchacho de manera muy natural nos hace avanzar en la historia, ya que con su curiosidad y anhelo de saber cómo se estructura este mundo tan extraño, nos lo hace conocer a la perfección, como si nosotros mismos estuvieramos explorando este mundo. El estilo que utiliza Murakami en este libro me parece muy curioso, ya que vemos un mundo de fantasía donde la gente realmente no le interesa nada, está en un ambiente taciturno, lo cual me podría recordar mucho a la escritura de García Márquez. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya sabes, si ya leíste el libro, si te gustó, si lo odiaste, tú cuéntanos lo que quieras decir sobre esta lectura. Y también esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros de autores japoneses o de otras partes de Asia. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en Twitter e Instagram como pablocun89. Y recuerda que leer es vivir mil vidas en una. ¡Mátane! Y eso que no hemos analizado los cuentos de Murakami, los cuentos son... ¡Mátane! ¡Mátane! Gracias.